El diputado priista Juan Carlos Orihuela señaló que el exrector Salvador Jara Guerrero encabezará un gobierno de transición que deberá colaborar a mejorar las condiciones de Michoacán. El rector de la Universidad Michoacana, un perfil que entiendo generaría un gobierno de transición, un gobierno más neutral. Destacó que quien llega a dirigir el Ejecutivo Estatal deberá contar con la ayuda y suma de todos los michoacanos. Pues quien venga a dirigir hoy los destinos de Michoacán tenemos que sumarnos, tenemos que ayudarlo y bueno pues ojalá que sea un hombre que tenga un profundo amor a Michoacán como lo tuvo el licenciado Fausto Vallejo. Calificó de lamentable todos los señalamientos contra Fausto Vallejo Figueroa y miembros de su familia pues el tema que dijo es político fue impulsado por quienes perdieron ante el PRI en las urnas en el 2011. Sin embargo yo creo que más que otra cosa eso es un tema político por los que no aceptaron nunca que les ganáramos en las urnas porque los que no aceptaron nunca que más de 600, 700 mil michoacanos nos dieran la confianza y pudiéramos recuperar el Estado. Que quienes querían ver fuera Vallejo Figueroa se hayan salido con la suya. A lo mejor ya lograron lo que querían que Fausto Vallejo no estuviera, no por un asunto de ellos sino por un asunto de salud. Yo veo al PRI fuerte, yo veo al PRI con el deseo de poder seguir sirviendo a Michoacán y bueno vamos a estar dando la pelea muy fuerte en las diferentes regiones. Aceptó que la sociedad escogió un gobernador que hoy se separa del cargo y la molestia es entendible. Sin lugar a dudas yo creo que los michoacanos sienten un agravio, sienten molestia pues porque como dicen muchos en la calle ellos eligieron a un gobernador y ese gobernador se llama Fausto Vallejo. Finalmente dijo que pese a que el PRI se encontró con un Estado muy lastimado abordó diversos asuntos delicados para traer el beneficio a toda la sociedad por lo que hizo un llamado para que se sumen al partido más fuerte que es Michoacán y los intereses queden de lado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.